Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y me he retrasado un poquito con este video porque he hecho el desgustado pero bueno, tenemos la tienda de Paimon Noviembre que nos viene la tienda, como podemos ver en la imagen tenemos obviamente las protos los deseos que son los entrelazados y los de destino y también nos viene Benito y Lisa vamos a hablar un poco de estos campeones para complementar lo que es el video y no se nos haga largo que es lo más importante en resumen en general de esta nueva tienda pues aquellos que no tengan a Benito C1 aquellos que no tengan a Benito pues esta es la manera de conseguirlo y es el momento, tienen aproximadamente creo que 30 días dura la tienda así que pueden conseguir esas pequeñas bolitas de colores que aparecen abajo del personaje que pide 34 para cambiarla por un Benito aquellos que ya tengan a Benito C5 o ya lo tengan C6 es decir que tengan la C5 pero no hayan activado la C6 como en WAP pues bueno, tienen a Lisa y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos que son las ventajas que les dan las constelaciones y les voy a hablar un poquito más de Lisa porque si bien Lisa no es uno de los personajes que todo mundo quiera cuando tiene ciertas constelaciones pues ya va a brillar un poquito más el personaje, ¿vale? vamos a hablar de ello en este momento tenemos en este caso en pantalla a Benito chicos, ventajas de Benito primero que nada puede poner tu ulti puede curarte ya, si no lo tienes con constelaciones te puede curar con aventura maravillosa te puede curar o te puede dar más ataques si conseguimos la C1 en este caso si esa constelación es la que nos hace falta pues nos va a curar y también nos va a aumentar el daño ¿vale? con lo cual nos va a hacer las dos cuestiones si nos hace falta alguna constelación pues de ahí realmente la más importante sería la número 5 que es la que incrementa 3 puntos en aventura maravillosa con lo cual llega un talento 12, 13 si lo quieren coronar con lo cual pues nos estaría dando una curación más alta y nos estaría dando también un ataque más alto ¿vale? Benito no es que sea solamente un curandero también puede ir en modo ataque es decir, también puede hacer más daño con... bueno, esta habilidad me ayuda para recargar más energía pero por ejemplo su cuarta constelación sobrecarga hace que Benito si no tienes esta constelación a la hora de cargar normalmente es estrella Benito y se iba para atrás y en su caso cuando golpea un enemigo pues ya no se va a ir para atrás con lo cual hará más daño si bien Benito es un personaje que puede hacer mucho daño y su constelación 6 también funciona si lo queremos usar como ya dije como un DPS puesto que al poner su campo pues nos va a dar como tal más daño y nos va a convertir su arma en elemento fuego como lo voy a mostrar en un momento más ¿vale? como ya les decía Benito pues tiene esa facilidad en caso yo no voy a tener y no recomiendo que suban la constelación 5 pero ponemos esto de aquí y simplemente pues vamos a incrementar el daño de Benito aparte de que obviamente si tiene la constelación 6 si decides ponérsela que no es algo que recomiendo pues cuando esté dentro de este campo algo así como lo que hace Chongyun pues vamos a poder pegar ataques normales dentro del campo con elemento piro si por el contrario chicos decidimos que no queremos a ese personaje porque ya lo tenemos ¿ya? existe el otro personaje que también se puede usar como en este caso puede hacer Lisa Lisa es un personaje de tipo electro ya en el caso de Benito de tipo fuego que bien puede usar diferentes libros como en el caso puede usarse con código Favonius puede usarse mayormente se usa con cuentos de casadragones y andamos buscando un soporte de tipo electro si bien Lisa no genera muy bien las partículas o pide ciertas habilidades o requisitos para poder generar la partícula la cual genera mucho tiempo a la hora de utilizarse pues podemos optar a conseguir sus constelaciones para mejorar el personaje obviamente entre mejores más constelaciones tengan más va a mejorar el personaje por ejemplo la primera constelación Lisa va a recuperar dos puntos de energía por cada enemigo golpeado al mantener pulsado arcovioleta esto quiere decir que si usted hace esto ya cuando pegamos a un enemigo pues nos va a generar más partículas siempre y cuando tengamos ese talento vale en el segundo pues obviamente al mantener pulsado arcovioleta tiene los siguientes efectos vamos a aumentar la resistencia de Lisa la interrupción y su defensa con lo cual mientras estemos haciendo repito el arcovioleta es decir el ataque cargado pues vamos a generar más defensa y no nos van a tirar tanto vale es decir nos van a hacer menos daño al estar cargando vale en el caso de la constelación 3 pues obviamente va a subir el rayo rosa 3 a 3 puntos es decir la habilidad normal al apretarla pues vamos a generar 3 puntos ya perdón vamos a hacer va a subir 3 niveles y vamos a hacer más daño a partir de aquí chicos que es la constelación que yo voy a conseguir en este momento empiezan las cosas buenas dice aumenta el número de rayos lanzados por rayos de la rosa vale cuál es el rayo de la rosa de la rosa es el último vale vamos a probar el último para que usted lo vea de manera natural que es lo que hace y posteriormente les voy a enseñar con la constelación 4 que es lo que hace vale bien en el abismo vamos a probar rápidamente si yo tiro aquí rayos rosa que es la última como pueden observar solamente está tirando un rayito ahí lo podemos observar en la parte de arriba solamente está tirando un rayito a la vez no le puede pegar a todos los enemigos con lo cual pues si bien no es que haga poco daño lisa obviamente al hacer la combinación de elemental pues sí que se va a ver limitado por precisamente solamente pegarle a un enemigo cuando tiene varios que es lo que va a ser la constelación 4 la constelación 4 en teoría que no la he probado nunca lo que va a hacer es que ustedes prácticamente puedan pegarle a 3 enemigos más aparte del que le está pegando de manera normal lisa vamos a subir su constelación en este momento ya a 4 y nos dice que aumente el número de rayos lanzados por el rayo de la rosa que quiere decir esto que en vez de pegarle a un solo enemigo ahora le va a pegar a 2 más con lo cual serían un total de 3 enemigos bien y por último antes de no irme voy a hablarles obviamente antes de enseñarle esto voy a hablarles la constelación 5 pues obviamente va a subir a nivel 3 lo que es la habilidad normal el arco violeta que si no es tan importante sigue siendo una mejora y la constelación más importante que sería la número 6 que a mí me faltan 2 para conseguirla esperemos nos salga donde está lisa más adelante pues nos va a permitir que al switchear o al hacer cambio lisa le va a poner 3 cargas a los enemigos que quiere decir esto que al ponerle las cargas al hacer esto automáticamente y entrar con lisa les va a poner 3 cargas que ahorita les voy a enseñar cuando pones esas 3 cargas pues obviamente incrementas el daño de lisa vamos a verlo ahora si ya estamos aquí vale que quiere decir esto chicos que por ejemplo en el caso de lisa pone unas bolitas estos números que le pone a los personajes ya así vale cuando tú hagas el switcheo es decir el cambio de personaje automáticamente todos los que estén al lado de lisa van a aparecer con esa ruedita que es lo que pasa con esos números si yo hago el ataque cargado entonces si yo tiro las 3 bolitas aquí perdón por el corte chicos porque no me dejaban los personajes pues simplemente va a pasar va a pasar esto voy a tirar eso ahí y voy a hacer más daño entonces volviendo a la ultimate ya que es lo que va a pasar con la ultimate si si yo la tiro recuerden que ya mi lisa tiene una constelación 4 lo que va a pasar es lo siguiente que simplemente voy a esperar que se acerquen los personajes ya y voy a tirar la ultimate que es lo que va a pasar ahora ya no va a tirar un solo rayo sino va a tirar varios rayos más como pueden ver salen un montón más de rayos con lo cual está haciendo más daño a los personajes a los enemigos y baja mucho más miren 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 como los está bajando recuerdan el rayo normal ni siquiera lograba matar a ninguno de ellos y ahora prácticamente están muertos con lo cual pues bien aumenta en sí el daño de lisa obviamente si es un enemigo solo pues obviamente le va a hacer más pupita lo va a hacer más le va a hacer más daño y con lo cual pues básicamente estarías mejorando a lisa un poco más si bien lisa no va a dejar de tener ese problema de recarga de energía que básicamente es que hagas en los cargados pues sí que va a mejorar tu daño elisa y obviamente cuando consigamos la constelación 6 y hagamos el switch o que obviamente se dice por pronto pero va a llevar bastante tiempo en conseguirla a menos que te salga en el banner muchas veces pues sí que vamos a poder conseguir eso y los tres puntos como ya dije los tres numeritos vamos a hacer el cargado recargamos partículas tiramos la ulti y nada más va a entrar salir y hacer mucho daño nuestro personaje elisa o sea que no la despreciamos todavía desgraciadamente se puede despreciar porque hay personajes que hacen mucho más daño sin necesidad de tener constelaciones y lisa así que requiere constelaciones para sacar su mayor potencial así que bueno chicos eso es lo mejorcito que se puede decir de esta tienda nueva de gangas de paimon recuerden comprar sus sus encuentros del destino y encuentros entrelazados que yo ya los compré y obviamente pues esto de aquí si les interesa las armas del peñaco oscuro pues recuerden que toda la serie de peñaco oscuro sirve para aquellas personas que les interese meterle mucho daño crítico a sus personajes no es tan relevante su habilidad básica pero bien que su ataque les puede servir y su daño crítico para nivelar recuerden que las armas de problema crítico o daño crítico independientemente de su habilidad inferior de refinamiento si que son buenas para nivelar y hacer que personajes metan mucho daño con daño crítico y ataque vale no hable mucho de las armas del peñaco oscuro porque no creo que sean relevantes a este punto ya hemos hablado mucho de ellas son armas que se repiten constantemente y si bien en este caso aparecen con el banner con una imagen de Benito con una constelación que podemos conseguir o el personaje Benito yo tiraría primero por el personaje Benito y luego tiraría por las armas del peñaco oscuro las cuales también si lo queremos decir al derrotar enemigos aumenta el ataque en 12% durante 30 segundos es bastante tiempo lo que vas a tener aumentado el ataque pero depende mucho de que mates enemigos y en el abismo a veces te ponen enemigos muy grandes que tardas mucho tiempo en matarlo y no vas a tardar 30 segundos en matarlo con lo cual pues no vas a lo mejor generar esa ventaja de ataque de 12% al derrotar a algún enemigo y menos si tu personaje es un personaje por ejemplo como Ganyo que genera muchos cargados si que te puede servir en pisos más bajos donde hay muchos enemigos pequeñitos como el que estuvimos presentando ahorita en este momento pero no que te va a generar no siempre te va a generar eso por lo cual es un una habilidad al azar pero el daño crítico vale la pena si te hace falta algún arma para algún personaje con daño crítico tenemos casi todas las armas por no decir que todas así que chicos esto es lo que nos ha tocado si realmente les interesa conseguir una constelación de Lisa o de Benito pues bueno ya queda a su decisión así que chicos este es por todo va a sido todo por mi parte espero les haya gustado muchísimas gracias por haber visto el video gracias por haber estado aquí nos vemos hasta la próxima cuiden salud a su presencia se echen muchas ganas y que hagan su mejor elección con Benito nos vemos hasta la próxima bye chau a su e e e e e